Música Como el cerro la puerta el tenia que abrirla el Y por eso mando a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el crea No se pierda Mantenga vida eterna Por eso es que en esta noche Vine a hablarte del Libertador Marco capítulo 5 Amén Marco 5 Dice la Biblia Vinieron al otro lado Diga a la persona que está a tu lado Vinieron Al otro lado Del mar A la región De los gadarenos Y cuando salió el De la balca Enseguida Vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con un espíritu Un hombre con un espíritu Inmundo Que tenía su moral en los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aun con cadenas Porque muchas veces Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y demenzados los grillos Diga conmigo y nadie No podía dominar No podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces Andaba dando voces En donde En los montes Y en los sepulcros Pues yo quiero que ustedes vayan al Cinco ocho Donde dice la Biblia Porque le decía Sal de este hombre Espíritu Inmundo Y el nueve dice Y le preguntó ¿Cómo ¿Cómo Te llamas? Y le preguntó ¿Cómo Te llamas? Padre gracias Señor Por tu palabra Habla nuestra vida Por medio de ella Dios Y que el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Voy a sentarse Deme un fuerte aplauso al Señor Dígale a la persona Que está a tu lado Jesús Pero dígale Dígale mirándolo fijo Dile Jesús El Libertador Vamos Dígale a la persona Que está a través de ti Jesús El Libertador Jesús El Li Libertador Amén Por mucho tiempo Hemos escuchado hablar De los libertadores Es más En cada nación Que uno llega Uno encuentra Que le hacen una historia De un libertador Voy a hablar Específicamente Donde yo vengo Conozco la historia De mi país Que en el año 1844 Sucedió algo Impatante Hubo unos hombres Que se levantaron Llamados Ramón Matías Mella Francisco Del Rosario Sánchez Y Juan Pablo Y Juan Pablo Duarte Y proclamaron Lo que era Una independencia En un país Que hoy día Se conoce Como República Dominicana Tanto así Que ellos le conocen Como los padres De la patria Pero si yo vengo Para acá Para Sudamérica Específicamente Colombia Un poquito De Venezuela Quizás Se habla Hasta en Ecuador Se menciona Un hombre Que se llamaba Simón Bolívar En cada parque Que uno llega Fácilmente Uno encuentra Un caballo Con la estatua De Simón Bolívar Y uno como extranjero Pregunta ¿Quién fue este hombre? Y te dicen El libertador Diga conmigo El libertador Y lo dicen Como con un orgullo Tremendo Porque se sienten Contentos Porque en su país Hubo un libertador Pero hay un libertador Que muy poco La gente Quiere que se hable De él Hay un libertador Que murió por ti Que murió por mí Hay un libertador Que se atrevió A decir Yo soy el único Que voy a dar la vida Por cada uno de ellos Diga conmigo Jesús El libertador Diga Jesús El libertador Hay muchos Que tienen Una fecha específica Se van para abrir De pronto Otros cogen Los primeros meses Y dicen Es que no estamos Acordando De la muerte Y crucifixión Del maestro Pero hay un remanente Que sabe Que eso no simplemente Una fecha específica Que todos los días Glorificamos El dulce nombre De ese Que es el libertador Diga conmigo En el cielo Hubo una pregunta Y la pregunta fue ¿Quién es digno De abrir el libro? Escucha la pregunta ¿Quién es digno De abrir el libro? ¿Quién es digno De desatar los sellos? Jorge No había nadie Que era digno Lo que me impacta Era que Ni en el cielo Ni en la tierra No había un digno Pero dice la Biblia Que de repente Se levantó El león De la tribu De Judá Repito El león De la tribu De Judá El rey De reyes Y señor De señores Y dijo Yo soy digno ¿Sabe dónde Me llama la atención? Que la Biblia Declara Que había un hombre Llamado Noé Y en los tiempos De Noé El arca Sansón Fue cerrada La puerta Del arca Se cerró Y dice la Biblia Que cuando Dios Cierra Nadie puede abrir Y dice la Biblia Que cuando Dios Abre Nadie puede cerrar Y me llama la atención ¿Por qué me llama la atención? Porque el que cerró la puerta Fue Dios Fue Dios Significa que Dios Tenía que buscar Otra forma Como él cerró la puerta Él tenía que abrirla Él Y por eso Mandó a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Por eso es que en esta noche Vine a hablarte Del libertador Me estoy dando a entender aquí Y el libertador Estuvo aquí con nosotros Caminó entre nosotros Duró 33 años con nosotros Me dice la Biblia Que el libertador Un día se paró En el libro de Marco Capítulo 4 Versículo 35 Cogió a 12 discípulos Que andaban con él Y en medio de pronto De persecuciones De pruebas Que ellos tenían Jesucristo le dijo A los discípulos Crucemos Al otro lado Escuchen claro Los discípulos Tenían que aprender Cómo era el mundo espiritual Pero para aprender Cómo era el mundo espiritual Ellos tenían que tomar Una decisión Cruzar al otro lado Hay gente Que no le gusta moverse Hay gente Que quieren estar Siempre en el mismo lugar Hay un reto Que Dios te hace Tú tienes que cruzar Al otro lado Ellos iban a ver Algo nuevo Pero para ver Algo nuevo Ellos tenían que cruzar Al otro lado Parece como que no Me estoy dando a entender En esta hora Ellos tenían una nueva conquista Pero tenían que pasar Al otro lado Diga a la persona Que está a tu lado Ellos estaban acostumbrados A ver milagro Vamos dígale Estaban acostumbrados A ver milagro Estaban acostumbrados A que Jesucristo Reprendiera unos demonitos Pero ahora Iban a ver Uno principado Más alto Y como se iban a encontrar Con algo Más fuerte Que con lo que Ellos habían peleado Ellos tenían ahora Que prepararse Pero para prepararse Tenían que cruzar Al otro lado No me están entendiendo Todavía Diga la persona Que está a tu lado Era un nuevo reto Por eso ellos tenían Que subirse en la barca Pero cuando se suben En la barca Sucede algo tremendo Párate aquí Jorge Párate aquí John Kelly Párate aquí Wilmer Venga Darwin Venga Rodrigo Se suben en la barca Diga a la persona Que está a tu lado Ellos se subieron Ellos no dijeron Que no Y yo quiero que tu entiendas Que el llamado Fue para todo El llamado No fue para nueve El llamado Fue para todo Dando a entender Que ahí estaba Judah también Judah estaba En la barca Subido Pero dice la Biblia Que ellos iban Para el otro lado Pero del otro lado Había un hombre Que estaba encadenado Había un hombre Que estaba atormentado Por demonios Que quizás tú te ponías A pensar Quién era la mamá La Biblia no habla Quién era el papá La Biblia no habla La Biblia no habla Si este hombre Tenía un hogar Tenía una familia No lo dice Pero algo si me llama La atención Fue que Jesucristo Se preocupó por este hombre Y si Jesucristo Se preocupó por este hombre Alguien clamó por él Y tú me preguntarías Pastor Cómo tú sabes Que alguien clamó por él Porque la Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no conoces Diga la persona Que está a tu lado Clama por ese hijo Clama por tu casa Clama por lo tuyo Será que alguien Me está entendiendo En esta hora Alguien tiene que decir Yo voy a aclamar Diga yo voy a aclamar Y sabe lo que me llama la atención Pregúntenme que Pregúntenme que Lo que me llama la atención Pregúntenme esa blusita Que está allá Damián Que el hombre El hombre Estaba totalmente Desnudo No tenía ropa El diablo Lo había despojado De todo Porque eso es lo que hace Satanás Tú tienes tu familia Tú tienes tu casa Y el diablo Comienza a quitarte todo Comienza a quitarte la alegría La felicidad El gozo Y comienza una tristeza Una desesperación En tu vida Y comienza como algo Que te molesta Algo que no te deje en paz Algo que no te deja dormir Algo que no te deja tranquilo No me voy a callar Estoy predicando El diablo Escúcheme claro Escúcheme claro Y los demonios comienzan Alguien me está entendiendo Por favor Entonces el diablo se mortifica Los demonios se mortifican Los principados se mortifican Y de repente el hombre Que estaba tranquilo El hombre que tenía paz El hombre que tenía tranquilidad Algo comenzó a molestarlo ¿Será que me estoy dando a entender En esta hora? ¿Será que están aquí en esta hora? Diga conmigo Quizá el hombre tenía su casa El hombre tenía un hogar El hombre estaba feliz Pero algo vino Y comenzó a quitarle la felicidad Quizá la familia en desesperación La casa en desesperación ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué pasa con él? ¿A dónde lo vamos a llevar? No pudieron llevarlo a ningún lado ¿Sabe por qué? Porque el problema que de pronto él tenía Ningún médico de aquel tiempo Podía solucionarlo Tanto así Que el hombre lo que prefirió Era bueno yo tengo que apartarme Quizá el hombre se le manifestaba un día Y al otro día se iba Pero de un momento a otro El hombre se volvió loco Totalmente loco Tanto así que lo amarraban con cadenas Y con grillos Y dice la Biblia que los grillos y la cadena Eran demenuzados por él Algo estaba aconteciendo en el hombre Era una fuerza superior Pero el superior de los superiores El Cristo de la gloria El poderoso de Israel Digo yo voy a cruzar A donde este sea hombre Diga a la persona que está a tu lado El libertador está aquí Diga el libertador Está aquí Y quizá te estoy poniendo un trapo sucio ahora mismo Pero el libertador antes de acontecer Perdón antes de ir A donde estaba el hombre El libertador cogió una ropa Y cuando coge esa ropa elegante Bien bonita El libertador se lleva una chancleta del tiempo Bien bonita Una chaqueta bien bonita Un pantalón bien bonito Quizá los discípulos vieron Pero los discípulos no pudieron preguntar Para quien esa ropa Porque ya el libertador tenía la medida del hombre Que él iba a libertar No me están entendiendo todavía Alguien está aquí Diga a la persona que está a tu lado Dios conoce la medida tuya Y Dios sabe de que tú tienes necesidad Alguien me está entendiendo por favor Ya él lleva en sus manos Lo que él te va a entregar Todavía no me están entendiendo aquí Yo siento el poder de Dios Ya Dios tiene la bendición En tu mano Alguien está aquí Ya el poderoso de Israel Viene de camino Siento a Dios aquí en esta hora Diga conmigo Iba con la ropa Él sabía si el hombre era XLS Él sabía Sansón que tú eres camisa Ya yo estoy un poquito pasado Ya Jesucristo lo sabía El pantalón si era 44 o 47 Jesucristo iba todo preparado Pero lo que me llama la atención Es que cuando él se sube en la barca Él se va para un lado Y se echa a dormir Y a los discípulos en medio De que le dijo crucemos al otro lado Se levantó una tempestad Porque el diablo siempre va a poner pereque Como ustedes dicen aquí en Colombia Va a poner problemas Por eso es que tú ves que tú quieres venir a la iglesia Y nunca tienes pies Y que para venir Por eso es que tú ves que tanta persecución Para que tú entras a una iglesia Alguien me está entendiendo Por favor Se te levanta una tempestad Viene alguien y te dicen No vayas Viene otro y te dice Cuidado si va para allá Cuidado que allá te grabas Cuidado que hay una cámara por ahí Cuidado que te van a subir para Facebook Alguien me está entendiendo Por favor Y comienza el diablo a decir No te sienta alante Encóndete Ven con una gorra Para que no te vea Alguien me está entendiendo Por favor Diga a la persona que está a tu lado Se puede levantar La tempestad que se levante Pero yo voy en busca De mi bendición Diga voy en busca de mi bendición Están aquí o no están aquí Diga a la persona que está a tu lado Me pueden decir lo que me digan El diablo te va a decir Eso es demandable Te ponen la cámara en la cara No me están entendiendo Están aquí Diga a la persona que está a tu lado Esas son tempestad que se levantan Tú no ves que a ti no te hacían la guerra Y desde que te convertiste Comienza la guerra El vecino que te quería Que te ayudaba Ya no te quiere ayudar Porque se le metió el diablo Se le metieron los demonios Se le metieron los principados Alguien me está entendiendo Por favor Esto se dice la palabra del Señor Que Jesucristo está en la popa Está durmiendo No era el pie de la popa Estaba en la popa durmiendo Los discípulos ahora entran En una desesperación Me imagino que los discípulos Uno a uno Se comenzaron a chocar Imagino los discípulos chocándose Y ellos echándose la culpa Fue por ti El otro de pronto decía Fue por ti Quizá miraban a Pedro Que era Wilmer Wilmer fue por tu culpa Y Wilmer decía No fue la culpa mía Fue la culpa de Felipe Y Felipe decía No fue la culpa de Andrés Y uno a uno Se echaban la culpa Porque muchas veces En medio de la tempestad Comenzamos a buscar culpables Y decimos Fue tal y tal persona Y no dejamos que Dios actúe Escúchenme claro En medio de la tempestad En medio del problema Tenemos que dejar a Dios Porque Dios tiene la última palabra Si nosotros decimos Voy a esperar en Dios Como dice la Biblia Escúchenme claro Pacientemente Esperen que va Y él se inclinó Y escuchó mi clamor Aquí voy con algo Voy a seguir un ratico más Un ratico más Escuchen esto El salmista David Un día se encontraba En persecución Y David escribió El salmo 121 Y dijo Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? ¿Cuántas veces Nosotros nos hemos encontrado En Angustia? ¿Cuántas veces Te ha encontrado En momentos pésimos En tu vida? Los demonios Sabían que Jesucristo Se acercaba Hacia el otro lado Y obligatoriamente Ellos tenían que buscar La forma De cómo hacer Que él no cruzara Al otro lado Pero ellos no van a poder Con el poder de Dios Nunca Diga conmigo Lo de Dios No lo detiene nadie Diga nadie Detiene lo de Dios Si Dios dijo Que va a hacer algo contigo Nadie va a detener Esa palabra Si Dios dijo Que va a restaurar Tu familia Nadie puede decir Que no Si Dios dijo Que te va a bendecir Nadie puede decir Lo contrario No me están entendiendo Todavía Jesucristo dijo Crucemos al otro lado Andrés no dijo Te vas a morir En el camino Él dijo Crucemos Al otro lado Diga conmigo Hay un destino profético Y el destino Se tiene que cumplir Están como callados aquí Toca a la persona Que está tú Dile Te están hablando En esta hora Vamos dile Dile Te están hablando En esta hora Dile Te están hablando En esta hora Dile Te están hablando En esta hora Lo que Dios habló Lo que Dios dijo Lo que Dios estableció No hay demonios No hay principados Que puedan detenerlo Hácelo fuerte El aplauso al Señor Seguimos Seguimos El mensaje Lo voy a dar Seguimos 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 Y dice la palabra Seguimos 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 Seguimos